como como a jugar ahora como que nada vamos a poner este ritmo vamos a tener una natural aquí no va a poder ni jugar mira esto, mira esto, mira lo que tomo así casi, casi, casi 5 negros eso se le daba con 4 o cualquier cosa no, no, con 5 5 de algo mayor que 5 gallego para arriba 5 es un número complicado aquí en Terrola pero realmente hacía rato que no jugaban los cubiletes y tú estabas preocupado me dijiste, cuál era tu preocupación pensé que el personaje mío lo iban a eliminar ah, lo iban a eliminar no, no estábamos en ese plan todavía pero empezaron a eliminar el personaje de la televisión y como por suerte hubiera marcado uno si hubiera hecho más me hubieran quitado esa rata pero yo al final te va a dar nada no sé ni qué le pasa a ese muchacho pero de todas maneras no te preocupes que si te eliminamos te eliminamos 6 programas no sé pero pero no puedes esperar transparencia aquí ni sobre eso ni sobre nada más pero es lo que te decía el tema de la transparencia es complicado es como decía mi abuela hay niños que nacen mentirosos y no se reforman hay cosas que con mucha transparencia que tú le puedas pedir tampoco vas a resolver un problema no tanto eso no quita que la transparencia sea una cosa necesaria un montón de lugares yo le digo a la gente que hay cosas que se piden en Cuba que no necesariamente van a resolver los problemas de Cuba los problemas de Cuba son endógenos hay cosas que yo creo que son propias de esto que se ha construido en Cuba este sistema que se ha construido en Cuba que por mucha transparencia que pidamos puede ayudar o puede colaborar a que los ciudadanos tengan una mejor participación o tengan una mejor calidad de vida pero no van a resolver la estructura endógena el ejemplo más claro de eso es que ha anunciado una nueva ley de transparencia para el año 2021 evidentemente no es algo que está entre los principales planes del país no es una prioridad una ley de transparencia que se está construyendo desde el secreto una ley de transparencia que solo se sabe que existía porque el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un tweet diciendo que había una comisión de la UNESCO participando conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la conformación de esa ley pero al mismo tiempo que anunciado en el cronograma que vamos a tener en el 2021 la ley de transparencia también anunciado que íbamos a tener una nueva ley de secretos estatales entonces muy probablemente haya una compensación ahí para utilizar lo que se utiliza en el mundo entero para controlar la transparencia y la información que es los criterios de orden público y seguridad nacional la misma seguridad nacional de la que hemos hablado un montón de veces para controlar que será secreto estatal por razones de seguridad nacional o por razones del público que me parece a mí que va a hacer cualquier cosa viéndolo de la manera de la que estamos haciendo Debería haber un acuerdo de la asamblea que declare a la gallinita ciega de Puerto Nacional porque realmente aquí lo que le gusta a ellos es eso eso va a ser ley de transparencia y al lado ley de opacidad que se van a... Efectivamente hay una pensación muy clara ahí pero además hay que tener claro también que lo que el mundo ha hecho por la transparencia desde el UNESCO y el continente americano de mejor manera también es contradictorio por la forma en la que se ha actuado en Cuba todo el tiempo o sea lo principal para que alguien sea transparente es que tenga que generar por sí mismo o sea institucionalmente la necesidad de ofrecer la información a la gente y aquí todo se ha hecho de la manera contraria o sea esperar a que alguien dé la autorización para ofrecérselo a la gente y en ese sentido hay una contradicción importantísima que se ha manifestado de muchísimas maneras en Cuba durante mucho tiempo Ahora lo que pasa es que hay algún grupo de obligaciones que antes no existían también institucionales y jurídicas en Cuba que es la constitución menciona la transparencia ahora y además de eso ahora tenemos un tipo de estado de derecho evidentemente no en los hechos pero está en la norma que debe tener algún tipo de consecuencia jurídica es decir hay que armar el estado de derecho el estado de derecho no es un enunciado debe tener consecuencias prácticas institucionales políticas y jurídicas además de eso tenemos derechos humanos tenemos legalidad tenemos supremacía constitucional todo eso en la constitución y eso todo eso tiene como consecuencia un poco de transparencia porque o un intento de transparencia o al menos una búsqueda de la transparencia aunque sea un mal necesario es como yo creo que todavía se ve o un mal necesario que es mientras se pueda paliar o mientras se pueda desocizar mejor porque creo que lo consideran medio diabólico es como esto es lo peor del mundo pero lo vamos a manejar por eso anuncian que va a haber una ley para controlar o más bien para vigilar la transparencia uno de los derechos que aparece ahora más interesantes que esta debería ser una consecuencia es el derecho a acceder a los archivos públicos y a los datos sobre uno mismo que maneja el estado porque existe el derecho de rectificación y de todas esas cosas que son nuevas para nosotros la gente ni sabe que eso está en la constitución pero nosotros debemos esperar algún tipo de práctica jurídica política que permita que nosotros pero el funcionariado cubano la burocracia cubana las instituciones los agentes del derecho están acostumbrados a trabajar bajo detrás del manto de la arbitrariedad y por lo tanto la transparencia es exactamente contraproducente es exactamente lo contrario a lo que el sistema espera de funcionamiento estatal otra consecuencia debería ser y si nosotros tenemos un principio de organización y funcionamiento desde el 76 que no ha cambiado que es la democracia socialista democracia socialista sin transparencia cómo se puede hacer democracia sin acceso a la información que debe ser pública cómo nosotros vamos a esperar esto si todavía nadie ha dicho en Cuba qué es lo público y qué es lo privado si el ámbito de lo privado es un ámbito de arbitrariedad o un ámbito de impunidad qué pasó con los otros 12 jóvenes que no llegaron a ser Díaz-Canel quiénes son cuándo pasó quién decidió que este fuera el primer ministro no y quién decidió que Díaz-Canel fuera el presidente es decir qué es lo que es transparente aquí qué es lo que es transparente aquí cómo trabajan las comisiones de candidatura por qué no tienen por qué no ponemos una cámara para ver por qué sacan y meten gente porque esos diputados y diputadas que están ahí no son decisión del pueblo solamente votaron por los que no quedaba más remedio y ganan con el 50% de los votos válidos no hay manera de que no estén ahí todos en resumen molito la transparencia es opuesta a este estado de cosas en el que hemos vivido el acceso a la información de la gente es opuesta a este modelo de estado que hemos vivido pero hay que luchar por él porque es la única manera yo creo en las condiciones cubanas de cambiar el chip y la mentalidad de la gente y convertir a los cubanos en ciudadanos y no nos podemos dejar llevar por este compañero nos tenemos que dejar llevar por esta que está aquí es un poquito más rápida que empresas aunque tiene algunas influencias poderosas los últimos tiempos hermano pero esta gente se pasa Clavelito voy a poner un pensamiento en ti porque luego esta gente como decía mi abuelita no tiene nombre y mira para esto aquí no me sale nada con nada no me sale nada no me sale nada